Ahora Mira como baila nuestro alcalde Edwin Subriti Chatea duro sacando Goza, goza, goza Dale duro Otra y camas Dale Los holísticos de Huancayo siguen recorriendo Así ¡Tan duro! Edwin Zapateadito Y seguimos inaugurando muchos colegios ¡Ale, lo hicieron! Atención a día En otro lugar está bien Dale Ahora Cha, cha Dale Vamos a ver la cinturita Y a romper los zapatos Chino Valerio Vamos, vamos las mujeres Así Así Eso sí Ahora Eso vale duro Así Para la familia Leandro Los amigos de Casacancha Uy, Casacancha, guachos, Castro de Reno también Nos están viendo Allá con Chincha Camila Chávez Deatro Ay Para los amigos de Arequipa Camila Aizanoa Claro que sí, para el doctor también Romualdo Jefe de fiscalización Uy Con mucho cariño El doctor Romualdo también presente Con mucho cariño Ahora pues ahora La familia Chamorro también de Guaral Uy, de Guaral A compartir chicos, hasta compartir la transmisión, ojo que si no se corta la transmisión Transmisión en vivo y directo desde aquí Nos están viendo todos Desde Chile, desde Estados Unidos A Aida también Claro que sí, Juanita Para mi amigo Enris Godínez De parte de mi amigo Luchito Borja también Buena, Luchito Borja Nos están llamando desde España Estados Unidos Argentina Argentina, Chile Buenos Aires Ay, ay, ay Dale, dale, dale Muévenla, 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 muévenla más Ay Así se baila Ay, 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 ay Vamos, Luchita Zapatea, zapatea, zapatea Duro, tan duro Vamos mis amigos guanuqueños Familia Rivera A la familia Beldaño Los amigos de Cusco Ay, ay, ay Los amigos de Cusco también Para confecciones y eventos Flor, Castilla Familia Ferca, Quino Por cariño Hola, hola ¡Mollita! La familia Ramos, allá en Carabahío Cuántos rayacos a todos Los amigos de Cusco Los amigos de Cusco Y aquí nos vamos a San Juan de Miraflores Claro, después de esta pieza Vamos a San Juan de Miraflores En la cintena ¿A dónde amaneceremos, Julio? Y seguimos avanzando Ahí está nuestro bus Ahora pues, ahora Por pronto estamos en Cañete Prepárate, Cañete El 17, Julio El 17, ¿eh? ¿Dónde está el aplauso fuerte? Las palmas Que se siente al cariño Fuerte, fuerte Que diga Cineguida Tres hurras por Cineguida Fuerte, Iji 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 Otra más para nuestro alcalde Iji Muchas gracias a Edwin Gracias por este gran proyecto El 17 de agosto estamos en Unicachi Imperial Cañete Los Olímpicos, Juan Cayo Allá vamos, Cañete Prepárate Porque es Olímpico, Juan Cayo Lo vamos A Unicachi Imperial Cañete Vale, vale, vale ¡Oh, chiquita! Así 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 Lucha Lucha, rica, rica Lucha, rica, rica Bailas Lucha, rica, rica Chocoleta, 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 chocoleta y más ¡Qué buena chocobuela! Están ganando los hombres, vamos, vamos los machos Con fuerza, con fuerza ¡Vámonos mujeres! ¡Vale, vale, vale! La Huelcita Ponce, un saludo de pedido ¡Mira pa'cá, mira pa'lá, mueve pa'cá, mueve pa'cá Los amigos de polvos azules, con la magalina en el rico huancayo ¡Vale, vale, vale! Para Phil Baker, los amigos de Iacucho ¡Qué bonito! Hermoso día especial por parte de cada uno de ustedes Saludos para su gerencia de imagen Nuestro amigo Gustavo, con mucho cariño, ahí debe estar la gente Los amigos de imagen, con mucho cariño Ahora sí Para la gente de Cieneguía, noticias también, con mucho cariño Y que rompan el zapato, hoy día, aquí Claro que sí ¿Quién gana, los hombres o las mujeres? Las mujeres, arriba de la mano todas las mujeres Mira, a ver, vamos a ver ¡Vamos, vamos los hombres! ¡Arriba los hombres! Todas las mujeres están sentadas, mira, por no hacen nada ¿Qué pasa con las chicas? Están cansadas, ¿no? Están cansadas Ah, ya ¿Qué habrá pasado con ellas? Vamos a ver Ahora Dale, dale Y a gozar ¡Oh, grita! Así se baila Aprovecha chicas, aprovecha Y a gozar ¡Vale! Chocolata, chocolata más Chocolata, chocolata más Y más ¡Así con gana! ¡Yiee! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud para la familia Macavita! ¡A mover la cinturita! ¡Se arrapea, se arrapea, se arrapea, se arrapea, duro, más duro! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Y qué hermosa y nueva! ¡Nueva, adelante! ¡Y un saludo también de parte de Miguel Ángel! ¡Para el grupo de las Mil Verdes! ¡Vamos! Para la familia Espinosa ¡Otruita! ¡Mira, julia! ¡Vamos a la juventud! ¡Otruita! ¡Ale! ¡Chao, cha, cha! ¡Vale! ¡Ale, dale! ¡Vale! ¡Vuelve, la muerte, la muerte, la más! ¡Uy, cómo bailan las chicas! ¡Mira, julio! Para la familia Oriente Allá en Chaudía ¡Eso! Estamos con la transmisión en vivo desde aquí Desde Cineguida Estamos aquí en Cineguida En la nueva creación de los servicios educativos Nueva Gales Nos están viendo todo Otros países también lo están viendo Lo están viendo allá en Chile, Argentina, en los Estados Unidos ¡España! Todo el Perú Y todo el Perú Y París Nuestros más de 30 millones conectados ahí en la página Tus segredidos olímpicos de Huancayo Estamos en vivo para nuestro Facebook Los segredidos olímpicos de Huancayo Para el jefe de operaciones Pedrito García Yvonne, salón para Charo Karina, para Marisol Juancito Grande, para Yaqui Pinto, Genaro Rojas Y cada uno esté bailando, gustando Ahí está nuestro alojante El Luis Udelete Ahora pues ahora Luchito Borja Y de aquí de Cieneguilla Dale duro Como el zapallo maduro Y zapateadito Y eso Lo nuestro está primero Claro Con nuestro camarógrafo Estrella Buena Cherry Producciones Que va subiendo como el dólar Ya se le están subiendo los humos Sube, sube, sube Sube, sube Está igualito, está que sube rápido Oye ¡Vale! ¡Uy! ¡Las mujeres se van cansando, Julio! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Wu! ¡Pero la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte en la paz! ¡Uy Marvito, Chupitos! ¡La gente hermosa de Cañete! ¡Esos sombritos! ¡Varo! El 17 de agosto nos vemos en caliente En el gancho imperial caliente Y otra vez Se paguea, se paguea, duro, duro ¡Bravo! ¡Los aplausos! ¡Las palmas fuertes! ¡Arriba esa alegría! ¡Para los amigos de Sugerencia Imagen! Con mucho cariño para cada uno de ustedes, muchachos ahí Gozando, gracias a nuestro amigo Gustavo Para la gente Para nuestro amigo Guay Un saludo también para cada muchachos ahí Disfrutando de ese maravilloso acontecimiento Disfrutando de aquí de Cineguía Gracias también a todo este maravilloso público Acogedor que se ha dado cita Para seguir disfrutando de los grandes éxitos Todas las canciones Queremos también saludar a nuestro amigo Percy Estamos, por supuesto, muchachos Estamos en vivo, página oficial En Greídos Olímpico de Huancayo Para los amigos también La gente de Cerro de Pasco Los amigos de Puno Saludos también para la familia Peña Por acá también tenemos saludos para la gente Manzana ZJ Para Julia Rosa Glavis Para cada uno de ustedes, muchachos ahí Disfrutando de ese gran día Gracias también a Panchita, Juancito Que también están presentes Queremos también saludar a la gente de Nueva Gales Para Gloria Elizabeth, felicitas Para Agrippina, Margarita Las chicas solteritas Que también están gozando ¿Dónde están las mujeres solteras? Levánteme la mano Hay solteras o no hay solteras Vamos solteritas A bailar, a zapatear Para la gente maravillosa de Olla Común Julio Virgen de la Mercedes Queremos agradecer también a nuestro alcalde Por este gesto que hace aquí para el pueblo Para que se olviden un poquito del dolor Que estamos pasando todos los peruanos Pero por favor, todos con cuidado Así es que, guardando el distanciamiento Y es la primera vez La segunda vez ya que estamos en esta inauguración Y así seguiremos con nuestro alcalde, Julio Claro que sí Hoy, gracias a tu alcalde Con mucho cariño Para los amigos también La gente TV Noticias Es su buen alcalde Edwin Subeletti Estamos en la segunda inauguración Acá en Cienería, por si acaso Está avanzando, avanzando es nuestro alcalde Sigue creciendo las obras ¡Algo! Los amigos de la Asociación de Vivienda Nueva Victoria Zona A Presente Cienería ¡Oh, trita! Y para mis amigos norteños Allá en Piura, familia Selly, Tanturín, Los Orpeños Para Ruth, Tanta Umpiri Síguela, 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 síguela Conmigo de mi tarde, muchas gracias Ruth, familia Tanta Umpiri Zapatea, 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 duro, más duro Para mi amiga Lili Para la comida Navarro, Arellano allá en Tarma Ahora pues ahora, hasta las trabajadoras de limpieza no deben bailar todos Ellas se merecen, se merecen su diversión Cuando tocan los olímpicos ¿Qué importa, está el valor de trabajo, no importa? Claro, así debe ser Ese es el significado de que nuestro alcalde quiera a todo su pueblo Claro, conforme se trabaja, hay que gozar primero lo nuestro Claro, si es Ahora sí, ahí está Así deben ser todos los alcaldes Ay, qué hermoso que es eso Pero nuestro alcalde Edwin Subilete Se pasa, ya está con todo Claro que sí, Juanita, con mucho cariño Los aplausos para Edwin Fuerte Ay, qué linda mi vaquita Y de cherry Seguimos con las fotos, ¿ah? Allá bajito, está ahí abajo ¡A la gana, gana! Pantalla de letra Amigo, yo de producciones ¿Qué será, ya no? Amigo, yo de producciones ¡A la gana! ¡Allá en San Luis! ¡Hola! Pantalla de letra Y hoy ¡Oh, tita! ¡Vamos a la cebichería! ¡Y hoy! ¡Muerto Ibarra! ¡Ri! ¡Río Marino! ¡Oh! ¡Así, con ganas! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Duro, más duro! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, Gustavito! ¡Así se goza, Gustavo! Como baila, goza Disfrutando de todas las canciones Los grandes éxitos Queremos también saludar a todos los vecinos Para Gloria, Elizabeth Felicita, Agrippina, Margarita La jefe, Nueva Gales Con mucho cariño Los aplausos para el alcalde ¡Fuerte, fuerte! ¿Dónde están las palmas? ¡Que diga Cieneguía, señores! A gozar, a disfrutar Para las vecinas Que también están bailando Allá al fondo, Juanita La chica de... Mira, ahí está La olla común Arriba su bracito Y los que están aquí sentados Nada que ver, ¿eh? Pagan la multa Claro que sí, Juanita Mira, los que están en su casa Están bailando en su casa En el pecho, mire Gozando de diáles lejitos también ¡Bravo, chica! ¡Bravo, bravo! ¡Que diga las mujeres Trabajadoras De aquí de Cieneguía Ahí están A romper el piso Y a gozar ¡Vale! Mira como la mueve ¡Gocita! ¡Vale! ¡Vale! Y para Luisa ¡Allá ven! Los colimos A los amigos de Fiscalización ¡Cieneguía! ¡Otrita! ¡Ale! Es, igual que la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la paz Para mi barrio querido la que va a la Cayete A duros, a duros, a duros Amigo Eduardo Pisco ya en Cayete Ustala Lata, somos Ustala Lata, somos Para 24 horas Para Pisco Bernales Para mi hija Rosa Sánchez Que viva y que disfrute todo este maravilloso público ¿Dónde está el grupo más alegre? Levátenme la mano ¿Dónde está la manchita más alegre? Arriba los bracitos, arriba Claro, la gente que se siente ser orgullosa de Cieneguía ¡Que viva Cieneguía, señores! Que viva, que disfrute, que goce Buena, Paucar Con torresa olímpicos de Huancayo Con muchos cariños, todos los grandes éxitos Estamos transmitiendo en vivo Para todo el Perú Gracias a la gente ¡Jala! ¡Ecuadrón! ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Misque, misque! ¡Mira! ¡Muentecita! ¡Muentecita, huentecita! ¡Ahí está la señora de limpieza, muchas gracias! ¡Oh, trita! ¡Así! ¡Sí, carla, sí, carla, cha! ¡Ahí está, día de relajo, día de relajo! ¡Muentecita, alcalde, mira cómo baila! ¡Ello y subeleñita! ¡Claro! Todas las trabajadoras de los municipales de Limpuza ¡Muentecita, huentecita! ¡Muentecita, huentecita! ¡Muentecita, huentecita! ¡Muentecita, huentecita, huentecita! ¡Eso lo que vale! ¡Muentecita, Martínez, Tande! ¡Así debe ser! ¡Conforme se trabaja, hay que gozar! ¡Vale, dale, dale, chica! ¡Muentecita, huentecita, huentecita! ¡Muentecita, huentecita, huentecita! ¡Muentecita, huentecita, huentecita! ¡Familia, Marujo, Espinosa y toda la gente de Arria! ¡Sale! ¡Así! ¡Elejitos, hermanitos! ¡Otrita! ¡Vishquilla, vishquilla! ¡Oso Olímpico de Huancayo! ¡Y tu amiga Juanita del Rosal! ¡Ale! ¡Así! ¡Eso! ¡Ale, Nuda! ¡Vamos, Julia! ¡Otrita más! ¡Muchas gracias por los saludos a Kelly y a su mamita Olga! ¡Los Olímpicos de Huancayo aquí disfrutando con todo este bonito público acogedor! ¡Ahí está con los amigos! ¡Con torresa! ¡Con los amigos de los trenazgos, ¿verdad? ¡Los trenazgos acá de Cieneguía! ¡Seguridad ahí con muchos periños también! ¡Seguridad permanente! ¡Ahora pues ahora! ¡Ahí están los amigos! ¡Los amigos de los trenazgos de Cieneguía también contentos! ¡Feliz! ¡Pueden distraerse sanamente, chicos! ¡Claro que sí! ¡Ay, sí, claro! ¡17 de agosto estamos en Cañete! ¡Prepárate, Cañete! ¡Unicachi Imperial Cañete! ¡Escucha bien! ¡Unicachi! ¡Unicachi Imperial Cañete! ¡Ahí estamos! ¡Un julio! ¡Ahora, chicas solteritas! ¡Un metro de distancia, chicas! ¡Ahí! ¡Ya gracias! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ay, paquita corazón! ¡Ay, paquita corazón! ¡Ay, paquita corazón! ¡Ay, paquita corazón! ¡Para todos los padres! ¡En Perú y el mundo! ¡Esta canción de Bacha Mirada! ¡Bien! ¡Esta canción de Bacha Mirada! ¡Así con gana! ¡Otrita! ¡Dale, dale! ¡Ah, pero Julio! ¡Y así se usa! ¡Bien! ¡Para el papito Moisés Insigro! ¡Toda la familia! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Y los olivos! ¡Para el amigo Daniel! ¡Daniel Herrero! ¡El amigo Giancarlo Bajos en Chile! ¡Para su familia! ¡Cuántos peruanos están en Chile! ¡En Estados Unidos! ¡En Estados Unidos! ¡En Italia! ¡En España! ¡En Sudáfrica! ¡Para mi amigo Mario Romero! ¡Para mi amigo Mario Romero y en Tarnas! ¡Los amigos de Iacucho! ¡Jale! ¡Así! ¡Dale, duro! ¡Para! ¡Dale, duro! ¡Jale, duro! ¡Para la transmisión indígena! ¡Para todos los países! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, señoría! ¡Para la transmisión indígena! ¡Suscríbete al canal! Claro, aquí Cieneguía, los regidores de Cieneguía con mucho cariño También están trabajando, gracias a cada uno de ellos Compartiendo los buenos momentos Conforme se trabaja hay que gozar Hay que disfrutar Vamos arriba a las regidoras Con mucho cariño Y dice así Cortesa ¡Hola! ¡Golche! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! Y un saludo para Hipólito Cruz Loyola y Andrusquillo Laredo ¡Ahora! ¡Golche! ¡Golche Cruz Moreno! ¡Gana, gana! ¡Bien! ¡Cuidado con ese renajo! ¡Se cae, se cae! ¡Zapaté, zapaté! ¡Jolche! ¡Ahora! ¡Para Yulisa! ¡Ahora! ¡Ahora Chico Gana! ¡Yulisa Calderón! ¡Y para su papito allá en el cielo! ¡Esto Rolando Calderón! ¡Presente! ¡Ah! ¡Jol! Y para la señora Rosita Portillo Y a Julio Nunca has olvidado Sus raíces El pueblo donde la vio nacer Rosalía Cabrera Y para Marisol ¡Bravo! ¡Los aplausos! ¡Las palmas fuertes! Torquesa Olímpicos de Huancayo Disfrutando de esta maravillosa tarde Con todo este maravilloso público Acogedor ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Gracias.